Amigos de ZeroLag, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una nueva película de Universal Pictures que es El Pájaro Loco. Es buena, es mala, puntos positivos, puntos de mejora. Descubran todo esto y más a continuación. Antes que nada, ¿para quién va la película? La película es un público totalmente familiar. Asistimos con varias familias y la verdad es que los niños estaban con una risa que se contagiaba. Para los adultos no es que haya doble sentido, sino que habrán cosas que nos recordará a ese personaje que marcó la infancia de muchos, incluso mi padre. Bromas muy básicas, cosas muy sencillas y otras que para los verdaderos fans nos vamos a quedar con el ojo cuadrado de... Eso, eso... Se los aseguro. O bueno, al menos así me pasó a mí. ¿De qué trata la película? Es algo muy sencillo. Por una parte tendremos la temática de una familia en la cual el padre se separó y tiene que convivir con el hijo por algunos problemas que tanto él como la madre tuvieron. Deben de convivir y entonces esto les dará la oportunidad de reafirmar sus lazos familiares. Por otra parte, este padre, cuyo nombre es muy peculiar, Walter Lanz, así es, como el creador del pájaro loco, es un abogado exitoso pero que lo corren porque no es muy fanático de cuidar el ambiente y pues se queda sin trabajo. Entonces, él recuerda que su abuelo le dejó una propiedad cerca de una reserva y que el valor de una casa que se ha construido ahí se podría elevar. Así que quiere tirar parte de ese bosque, poner una casa y venderla. Pero con lo que él no cuenta es que en ese bosque vive un peculiar personaje. Todos lo conocemos, algunos como Woody, que es el nombre verdadero, y otros como Loquillo, que se conoció aquí desde los 80, 70, 60, ya desde hace mucho tiempo. Pero eso no es todo, porque también veremos por parte del hijo que tiene un gran apego por la música y un gran desapego por el mundo real. Y no olvidemos que también deben de haber malos, villanos. Unos cazadores furtivos que son muy caricaturizados, pero tienen grandes influencias en el mercado negro de especies. Ah, ¿verdad? Cuidado. Puntos buenos. El personaje definitivamente sí transmite una personalidad alocada. Además, para los fans, Walter Lanz, el personaje de la película, vive algo de lo que comentaba el verdadero en las caricaturas de Woody y que nos muestra cómo le da vida al personaje. Entonces, esto para los verdaderos fans es algo muy, muy bonito, muy emotivo. Otro punto que a mí me pareció muy bueno es que toca la parte de la unión familiar. Que no importa si es una familia separada, siempre habrá algo que los una y que se pueden apoyar en las buenas y en las malas, porque aunque los papeles ya no lo digan, el corazón y la sangre siempre llama. Eso está muy bonito. Puntos de mejora. El doblaje pudo ser un poco mejor, un poco más fino. No es malo, pero yo siento que sí baja un poquito de energía a la película. Por otra parte, también a algunos no les van a gustar estos villanos porque son muy sobreactuados. Pero, también defendiendo esa parte, recordemos que es una película infantil, es para niños. Entonces, dentro de los principios del teatro y la actuación, bueno, también de la escritura dramática, es que en este tipo de obras los villanos deben de ser caricaturizados, deben de ser sobreactuados, porque no es algo común en la vida real. O, al menos, no debería serlo. Por otra parte, hay mucha gente que no es fanática de la combinación del mundo real con las caricaturas. Y eso es porque muchas veces los actores, no sé, hacen gestos como mirar hacia allá y que el objeto aparezca un poquito más abajo o aparezca del otro lado. Entonces, al no coordinarse, puede verse un poco mal. Pero, pues, así pasa, chavos. Así pasa. Pero, también aquí hay otro punto que se debe defender. Bueno, también recordemos que, originalmente, en El Pájaro Loco, sí había esta convivencia del mundo real con la caricatura, ya que Walter Lanz era quien presentaba y se despedía del programa de El Pájaro Loco. Incluso, por aquí les tenemos una pequeña toma, tomada de los archivos de antaño, en la que esperamos que ustedes puedan ver que así era. En resumen, El Pájaro Loco es una película totalmente para la familia. Tiene gran carga infantil y tiene datos que nos van a gustar a quienes lo vimos hace muchos, 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 muchos años. Entonces, si lo que buscas es llevar a niños y que estén tranquilos por un rato y, aparte, estén riendo, es una película a la cual la debes de llevar. Si eres un gran crítico de cine que esperas que todo esté coordinado, una gran fotografía, excelente guión, un desarrollo de personaje sublime, Dark and Sour, las horas más oscuras, es una buena opción para ti. Pero, también si eres fan de El Pájaro Loco, te recomendamos esta película. Muy bien, nosotros ya nos vamos porque fuera de ahí empezaríamos a decir spoilers. No, sin antes recordarles suscribirse, darle like si les gustó, decirnos qué les pareció, si la van a ver, si no la piensan ver y dudas, quejas, sugerencias, todo se vale aquí en los comentarios. También no olviden otra vez suscribirse, si quieren no le pongan la campanita, ya después nos veremos, pero les invitamos a que nos sigan porque vienen cosas muy buenas con Cero La.